Los alumnos del IESLAR, bachillerato nocturno de tercer bloque de ciencias de biología, han realizado la práctica de vitaminas dentro de la unidad 5 biomoléculas orgánicas, enzimas y vitaminas. Los objetivos son los siguientes, identificar los componentes de las vitaminas y reconocer los alimentos que contienen las vitaminas. Los materiales que hemos utilizado para realizar esta práctica son los siguientes, gradilla, pipeta, cuentagotas, un mortero, tubos de ensayo, vaso de precipitados, reactivos, zumo de limón, zumo de naranja, solución de almidón y solución del yodo Lugol. Procedimiento Para ello vamos a hacer los siguientes pasos, etiquetar los tubos de ensayo, agregar de 1 a 3 mililitros de zumo de limón, naranja y pimiento rojo, luego agregamos 5 gotas de disolución de almidón. Después agregamos la solución de yodo gota a gota a cada uno de los tubos y una vez que aparezca la coloración azul deja de agregarse el yodo. Las vitaminas son biomoléculas de muy variada complejidad, imprescindibles para la vida, que al ingerirlas de forma equilibrada y en dosis esenciales, puede ser trascendental para promover el correcto funcionamiento biológico. Las vitaminas son precursores de coenzimas o componentes de coenzimas. Podemos clasificarlas según su solubilidad en hidrosolubles o liposolubles. En los seres humanos hay en total de 13, de ellas 9 son hidrosolubles y 4 liposolubles. Las hidrosolubles generalmente actúan como coenzimas o precursores de coenzimas y pertenecen a este grupo la vitamina C o ácido ascórbico. La vitamina C o ácido ascórbico está presente en los siguientes alimentos, naranjas, limones, mandarinas, tomates, berzas, pimientos, patatas, perejil, nabos, espinacas, fresas y melones. Su función es la siguiente. Antioxidante. Aumenta la eficacia del sistema inmunitario, favoreciendo la cicatrización de las heridas. Su carencia produce el escorbuto. Hemorragias, deficiencias celulares, retardo en la cicatrización, alteración del tejido óseo, hinchazón de las encías. Es debido a la síntesis normal del colágeno que depende de la hidroxilación de la lixina y prolina en relaciones endoplasmáticas gracias a la vitamina C. Conclusiones. Cuanto más yodo necesite agregarse a una muestra para tornarse de color azul, más vitamina C contiene. Por lo tanto, si se vuelve de color azul con muy poco yodo, no contiene mucha vitamina C. Aplausos. Gracias por ver el video.